No tienes nada, aunque sea apriques eso un peso, una gran foto Ayer sí que venía un puro modelo, un cuadro de posibilidad, sí chiquillo Ya peso, ya dos, tres pesos, como eso, lo pasan más así, sí, bueno Ahí tenemos todo el tenedor con el celico Mira, en este, el fan se presentó el último, la final de Selena ¿En ese, cómo se llama? Selena se presentó en este centro Sí, lo llenó Lo llenó, llenó Es la única que se ha llenado ahí Lo llenó, baby No, no No, 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 no Adiós Houston, adiós Adiós Houston, adiós Adiós Houston, adiós Adiós Houston, adiós Adiós Houston, adiós